Hoy celebramos la fiesta de la misericordia, que como cada año se festeja el segundo domingo de Pascua. Con ella se concluye la octava de júbilo por el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración? En 1931, Jesús se le apareció a la religiosa polaca Faustina Kowalska, quien, mientras se encontraba en sus aposentos, vio al Señor como en ninguna otra de sus representaciones. Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma. Jesús, en ti confío. Petición que escribió Sor Faustina en su diario y que atendió inmediatamente. En esta vocación, el Señor viste una túnica blanca, con una mano nos da la bendición y con la otra toca su pecho, de donde emanan rayos de sangre y agua, que representan la salvación de las almas por medio de su sacrificio. Jesús pidió a Sor Faustina que le comunicara al mundo que su amor y misericordia son infinitos. Que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de misericordia y deseo derramarlas sobre las almas humanas. Asimismo, le encargó escribir su coronilla, que se acostumbra a rezar a las tres de la tarde, hora en la que Cristo murió. El Señor protegerá a quien venere esta vocación, y ha prometido que a la hora de su muerte no se mostrará como un juez, sino como un padre misericordioso. Jesús, Rey de Misericordia, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, confiamos en ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias.